Hola amigos cachirulos, ay perdón, quise decir chulos, hola amigos chulos, mi nombre es Nico y soy un Basset Haun atrapabobos, espere, espere, no me miren feo, no me refiero a ustedes amigos, como creen, no, yo los quiero mucho, muchísimo, sin ustedes no hay perro, es en serio, mi contrato me obliga a quererlos, pero no importa, yo lo hago con mucho gusto, como si fuera por placer, yo me refería a otro tipo de bobos, hay unos pájaros que así se llaman, bobos, y creo que les dicen bobos porque si uno les avienta piedras o los persigue para tronarles el pescuezo, pues los pájaros ni se inmutan y se dejan hacer como si la vida fuera un torrente constante de bondad y no existieran los depredadores en el mundo, es por eso que hablaremos de un libraco que se llama isla de bobos, como ustedes se lo pueden imaginar trata de un grupo aventurero de pájaros bobos que un día decide navegar afuera de su isla para vivir por primera vez, entonces estos bobos, medios afrancesados, juntan piedra caliza y unas varitas de madera perdidas que se encuentran por allí, para construir un barco y vivir muchas aventuras, ah, 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 pero ¿por qué no usan las alas? bueno, porque usar las alas no es divertido, los pájaros querían disfrutar del viaje, sufrirlo de verdad, y vaya como lo sufrirían, mientras que el primer capítulo es la construcción del barco, los 17 capítulos restantes, los compone el viaje y lo terrible del viaje, en su camino, los bobos ilusos conocerán a grandes villanos, que retarán al máximo su lealtad, su amistad y sus ganas de vivir, o de no vivir, o de bobear, estos villanos incluyen la patria, los machistas, los papás, Santa Claus de la zona negativa, Santa Claus de la zona negativa, y el abuelito de Jorge Ibargo en Goitia, el ejército de Villa, el ejército de Carranza, el ejército de Francia, también el ejército de los Estados Unidos, las señoras aburridas de sociedad, y entre otros bellacos que son igual de terribles y asustadores, Isla de Bobos es un testamento a la aventura y al aburrimiento, es un ensayo de la bobería en los tiempos de una recalcitrante seriedad estilística, también como se trata de pájaros y pájaros bobos, el libro cambia si uno lo lee del final hacia el principio, en vez de tratarse del viaje absurdo y aventurero de unos pajaritos, se convierte en la angustia de unos gatos que lo único que piensan es regresar a su casa, gran libro, vea, por donde lo vea, pero ya me extendí mucho, amiguitos, y no quiero arruinar todas las sorpresas, leanlo por favor, esta servidora perruna se lo suplica, Isla de Bobos es un libro bien recomendable, lo publica la editorial Era, aunque hay una edición de Sex Barral por ahí, y por lo pronto yo me voy a Misna para atrapar Bobos, porque los bobos de aquí ya los atrapé, no me peguen amiguitos, ya me voy, adiós. Gracias.